Hay penal para el equipo de San Carlos, allá Agustín Nogués agarra el balón 48, minutos 30, tenemos 8 más, hasta los 53 íbamos. Cuando iba la pelota, con una trayectoria apareció una mano, allá hizo Telo, no dudó, cuando aparecía Santos. Señoras, señores, le va a pegar Agustín Nogués al balón, en casi 49 minutos de la primera parte. Muchísima expectativa aquí, muchísima expectativa también en el Parque Berber y Gil. Larga carrera para Agustín Nogués, se va a agazapar allá, Rodrigo Aranís, fuera del área salió. Mirá, fuera de la media luna, larguísima la carrera de Agustín Nogués. Hacía muchísimo tiempo que no veía un jugador que tomara tanta carrera. Fuera de la media luna, volcado sobre el costado izquierdo. Allá, Rosa le dice que acomode el balón, vaya para allá, le dice Sotelo. Larguísima, allá de Orofio lo conversa, me parece, le dice algo a Agustín Nogués. Con una tranquilidad, una solvencia bárbara, el volante de San Carlos. Señoras, señores, allá se mueve de un lado hacia el otro a Larís. A ver, hay penal para San Carlos, le va a pegar Agustín Nogués atrás, le está comiendo la oreja de Orofio. Va a llegar, sonó el silbato, lentamente allá llegó Nogués. Remató el gol de San Carlos a Agustín Nogués. Una carrera larga, fue suavemente a patear poco, le importó lo que a Don Ofrio le decía en la oreja. Balanis volcó todo su cuerpo hacia el sector, de hecho allá suenan los fuegos artificiales para festejar el gol de San Carlos. Sutilmente la pelota se fue allá contra el vertical izquierdo, casi hacia el medio, mejor dicho, para poner el 1 a 0 en el partido. Agustín Nogués, acá está ganando San Carlos en la cancha de Atlético Fernandino. Y está quedando como puntero del torneo clausura, señor Sebastián Mateauda. Buenas, de Superluta. Nada que hacer para Alanis. Obviamente que la carrera que tomó el jugador Agustín Nogués fue para impresionados, porque sabemos que le pega fuerte, que es un hombre que define bien. Y bueno, nada que hacer para el equipo de Atlético Fernandino, que está cayendo ya en el final del partido, un tanto contra cero. Perfecto, entonces, gracias por la aclaración. Sigue adelante. Señoras, señores, aquí está todo conversado. 14 minutos tenemos. Me voy a parar acá. ¿Quién le pega? Peña le va a pegar. Peña le va a pegar. Señoras, señores, muchísima expectativa. Aquí, todos con los teléfonos para firmar el penal. Allá siguen hablando. Le habla Carlos Sotelo a Maris Currena, que no se adelante. Allá aparece quién. Amoroso, hablarle. El Cocona Pereira lo saca. Le come la hora ya a Emiliano Techera, se la rima también. Lo mismo que hizo cuando iba a partiar Nogués, ahora le hacen al jugador de Atlético Fernandino. Allá va a tomar carrera. 15 minutos. A ver qué carrera toma. Se va hasta el borde del área grande. En el mismo arco que Nogués, que Agustín Nogués le dio la diferencia hasta el momento. Va a rematar José Peña para el equipo de Fernandino. Se haga zapa. Fabio Maris Currena. Allá habla Carlos Sotelo con los demás futbolistas que no ingresen dentro del área. Muchísima expectativa. Sonó el silbato. Allá va a llegar Peña. Llegó. Remató. Gol de Atlético Fernandino. José Peña le pegó violento abajo contra el vertical derecho. Fabio Maris Currena se volcó contra el sector izquierdo. Empata el partido Peña de penales. Aparecieron los goles aquí en la cancha de Atlético con un hombre de menos. Fernandino 1. Román. San Carlos 1. Sebastián Mateauda. Golazo de Superluca. En el mismo arco logra el empate del equipo de Atlético de Fernandino. Le había dicho yo que no. Le había dado a la derecha a los compañeros. Se la ve y no. Para mí no había sido penal, pero bueno, hubo un agarrón que yo no lo vi. Y le doy la derecha al árbitro del partido que corrió para cobrar esa penal. Román. Adelante. Vamos a ver el Gilt. 560, 13, 9, ya lo peinaron. Se metió esto a Seneguer. Gol, 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 gol. Gol. Del Ferrandino corrió la pelota a espalda de los agueros. Y apareció Guillermo Stusenegger. Desde el banco aparecieron noticias. Corrió tras la salida del guardia. La meta. María Escurrena se la tocó sutilmente por arriba y la pelota se fue a colar allá al fondo de la red para poner el partido. Aquí está ganando el Fernandino por dos goles contra uno. Lo dio vuelta. Allá se dice en algo. Entre Juan Manuel González y López. Pero poco le importa. La gente festeja. Levantan los globos. Levantan la bandera. Está ganando el Fernandino con un hombre de menos. Atlético 2. San Carlos 1. Sebastián Mateauda. Golazo de Superluca. Lo decíamos. No habíamos terminado comentar como decíamos. El equipo de Atlético de Ferrandino no lo pesó el hombre de más. Lo habíamos mejor parado. Y este hombre que empezó en el segundo tiempo. Entra el anís. Y él. Las primeras del partido. Rutilamente me anego y lo cierro en este momento. Perfecto. No te vayas para un comentario final. Después Gustavo te llamamos. Hay que recordar que también a los cinco minutos. Marcos Nieves le tapó un penal. A los cinco minutos del primer tiempo. Le tapó un penal. Andrés Martínez. Se va a venir otra variante en el Fernandino. La pelota la tiene Michel Teller. Y mandó la pelota larga hacia arriba. Se termina yendo por rayas de fondo afuera. Señoras, señores. 48 minutos cumplidos Enrique. Es tiempo de nueva era. Vistudero oficial de alimento para mascotas. Allá le va a decir Sotelo que no haga tiempo a la anís. Está ganando el Fernandino. Arrancó perdiendo un a cero con gol. De Agustín Nogué. Sí, dime de Miguel. Se va a venir. ¿Chino? Sí, se va a venir Diego Castro. Diego Castro. ¿Quién se va? A ver, a ver. Vamos a ver. Para mí se va Rosas. Veremos a ver. Va la pelota hacia arriba. Va sacando allá Matías Hernández. La tiró para Teller y cuerpea ya con Maximiliano Prete. La pelota se va afuera. Y lateral para el Fernandino. Farmacia Maldonado. Abierto los 365 días del año. Las 24 horas del día a su servicio. Farmacia Maldonado. Llámenos al teléfono. 42-23-47-23. Muchísima atención de esperado. ¿Dónde estamos nosotros? De la hinchada del Fernandino. Esperando los minutos finales. Que el árbitro levante los brazos al cielo. Está ganando. Se está consagrando. Campeón del torneo. Clausura. La va a la pelota. Allá. La van tirando hacia arriba. Salta preto. Devuelve de cabeza. Le va quedando. Emiliano Techera. La mandó hacia arriba. Devuelve como puede Néstor Romero. La va a correr. Este Senegar no va a llegar. Se va afuera. El valor no se fue afuera. Se quedó con ella. Había falta antes. Dice el árbitro del partido. Y tiro libre para San Carlos. Vino Tres Palmas. Tinto blanco y rosado dulce. Provelo Vino Tres Palmas. Porque en 1949 estamos elaborando calidad en vino. Vino Tres Palmas. El vino que se toma por gusto. 49 minutos con 34. Le va a pegar a ese barratón. Aguáñese o va a feo. Allá le va a pegar. Se fueron todos arriba. Le va a pegar. Pesca. Sonó el silbato. Va al centro. Arriba. La saca. Rosas. Se va a ir afuera. El balón ahí lateral. Que va a tomar Joaquín Navarro para San Carlos. Carnes Kennedy. Los espera en el corazón del barrio Kennedy. Todo en comestibles frutas, verduras, lácteos, perfumería. Y los mejores cortes en carne. Está en carnicería Kennedy. Agroavenida. Venta de alimentos para su mascote. Para todo tipo de animales. Llámenos al teléfono 4225 50 02. O al celular 095 00 60 33. Allá hay una falta de amoroso dentro del área. Estaba cobrando. Atlético se está consagrando campeón de clausura. El campeón de la apertura es libertad. El campeón de la tabla anual es libertad. Por eso, por ende, tendrá que ganarle dos veces el equipo de Atlético Fernandino para consagrarse campeón. Seguramente la semana que viene ya se estará jugando la final entre el campeón de clausura con el campeón de la apertura. Y después ver si gana libertad. Habrá una final más contra el campeón de la tabla anual que es el equipo de libertad. Va a la pelota arriba. Va a devolver de cabeza Fabián Pesca. Allá va a saltar Peña. Quedó nomás la busca Martín Hernández. Tiró para Santos. Santos volcó la pelota. Allá se va quedando Joaquín Rosa con el balón. Se viene Rosa. La tiró para Stozenegger. Puso el cuerpo. Allá hace sonar su silbato. Señora, señores. Allá el árbitro del partido de 51 minutos justo. Carlos Sotelo. Hice sonar su silbato. Aquí en la cancha de Atlético Fernandino. Las banderas, los globos, el aplauso, la parcialidad. Atlético Fernandino campeón del torneo clausura de la Liga Mayor del Fútbol de Maldonado. Allá se abrazan entre todos, festejan. El Fernandino campeón del torneo clausura. Muchísimo, muchísima galavía. Dale campeón, dale campeón. Grita todo el público que vino hoy. Aproximadamente mil personas. Los fuegos artificiales. Las bombas de estuendos que suenan. Aquí en la cancha del equipo de Atlético Fernandino. Señoras, señores. Allá quién entró. Allá entró alguien. De San Carlos al recriminarle, creo. Al presidente me parece que era, Matiabla. Sí, al presidente. Es el que tenía que haber sido expulsado en el primer tiempo. En el segundo tiempo de San Carlos. Allá están, el ayudante técnico. En el segundo tiempo... ¡Pontañeros! Tengo la realidad, ya lo está escuchando. Bien, buenas tardes. Rodrigo Laní. Felicitaciones. Todo el equipo, casi todo el equipo de Cadena del Mar. Que habla Román Napa. Que elegimos como la figura del partido. Felicitaciones por esta consagración de campeón del torneo clausura. Buenas tardes, Ramón. Perdón la agitada que te dé. Pero muchos sentimientos encontrados. La verdad que nadie da nada por nosotros. Y bueno, hoy quedé demostrado para que estamos. Rodrigo, eso mismo te iba a preguntar. ¿Para qué estaba el Fernandino? Hoy se consagra campeón. Nadie daba un centavo. De a poquito empezaron a aparecer. Se empezó a sentir el nombre de Fernandino. Que ganaba. Que iba sumando puntos. Que iba consolidando su equipo. Que se había armado una estructura que Richard Pérez, desde que vino acá, intentó ponerla en la cancha. Y hoy da el fruto de consagrarse campeón del torneo clausura. Tú lo has dicho, Ramón. Es así, la verdad. Solo nosotros teníamos la confianza del campeón que tenemos. Y bueno, fuimos creciendo. Y creyendo en nosotros mismos. La verdad que siempre hablamos de los dos cuadros. Libertad, Zangalos, Zangalos, que supuestamente que gastaban. Y bueno, acá está el grupo. El grupo gana torneo. Te hago una pregunta. ¿Qué te decía, no ves? Porque conversaba con todo el mundo. Fue dos o tres veces allí a decirte algo. Sí, no, no, bien, te vas a sacar el partido. Con cosas de él, pero cosas de fútbol. Está todo bien, lo conozco. Compartimos selecciones de año. Y compartimos festeales. Está todo bien. Cosas de fútbol, nada que va acá. Bueno, felicitaciones, Rodrigo. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? Te voy a dejar para que vayas a festejar con los compañeros. Se lo dedico a toda mi familia. A toda esa gente que siempre nos apoyó del día a día. Y bueno, para mi familia, especialmente mi señora, mi hija, mi padre. Y toda la gente que viene a apoyarme. Y bueno, muy contento. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, un abrazo para todos arriba. Gracias. Rodrigo Laní, la figura del partido. Allá se va a festejar con los compañeros. Allá va a recibir la copa. Título del señor Sebastián Mateauda. Atlético Fernandino, campeón del torneo Closura. Mucha gente está escribiendo. El gol de Rocha, el ejemplo. Ricardo Silva. No fui por mi operación, dice. El equipo de Atlético de Fernandino merecía este campeonato. Hace muchos años que no lo lograba. Que siempre llegaba con el agua ahí en el cuello. Pero bueno, no lo desbordaba. Y no podía lograr este campeonato. Ha hecho un buen torneo. Ha hecho un buen torneo de clausura. El equipo de Atlético ha ido con algunos resultados. Ha jugado bien. Ha jugado mal. Pero ya va el resultado. Y es cuando, bueno. Cuando marca el resultado. Cuando marca los goles. No importa cómo ganás. En este partido de hoy. No sintió el nombre de más. Tras la expulsión del jugador Soca. Propuso más. Jugó más. Tuve ideas más claras. No se dedicó a pelear. A buscar esas faltas absurdas. O en el juego de puño. Para poder decirlo más prácticamente. Más al estilo del campito, ¿no? El equipo de San Carlos le pudo. Agustín Oves se dedicó mucho a pelear. Como decíamos. A esas cosas que a veces no entendemos, ¿no? El equipo de San Carlos tenía que haber sido expulsado. También el jugador. Que decíamos anteriormente. Emiliano Techera. Emiliano Techera. Que después marcó muchas diferencias. Fue partícipe de varias jugadas. De otra amarilla que fue en el final. Que casi le sacan ahí. Y bueno. El equipo de Atlético no bajó los brazos. No entendimos el cambio de Richard Pérez. Sacando Cocona. Pero bueno. Mantuvo la referencia. Un de Stusenegger que entró. Y fue desequilibrante. Logró uno de los tantos de la victoria. Nuestro torneo que este año fue... Estamos corredidos por ahí. Hacen ganado en la cancha. Como corresponde. Por la familia de ustedes. Por sus... Por lo que no pueden estar acá. Una institución grande como esta. Se merecía... Tener tan dignos representantes. Así que en nombre de Liga Mayor. Les agradezco mucho por el torneo. Y bueno. Vamos a seguir adelante. Le damos una vez al parudo. Chino. Sí, dime. A ver si podemos encontrar a Juan Manuel González ahí. Muy bien. Le dices. A ver si podemos hablar con Juan Manuel González. Seguimos compartiendo lo que decíamos. Un equipo de Atlético que no sintió el hombre más. Jugué un segundo tiempo y... Juan Manuel está con la copa ahora. Ahora ya tenemos la palabra a él. Bien. Cato Silveiro podemos hablar con él. Que es uno de los hombres que ha marcado la referencia también. Déjame contarte algo, Matiado. Me mandan que la final será el domingo que viene a las 20 horas en el domingo burgueno, Miguel. Ya casi confirmado. Confirmado, mejor dicho, ¿no? Confirmado el domingo que viene. Domingo 13, ¿eso? 14. 14 creo que es. Domingo 14. Fijate a ver la fecha si me haces el favor, Miguel. ¿O se iba a las 20 horas? Domingo 13 tengo. Domingo 13, perfecto. Domingo 13. Entonces ya levanta la copa Juan Manuel González. El campeón del torneo. Clausura de la liga mayor del fútbol de Maldonado Atlético Fernandino. El domingo que viene se verá las caras. Frente al equipo de Libertad en el estadio. Domingo burgueno, Miguel. Acá está la gente. La Algarabía para festejar. El equipo. Allá viene Manuel Rodríguez contento con la copa. Abrazar a unos niños allí. La Algarabía, el público aplaudiendo y festejando este nuevo título de Atlético Fernandino que ahora irá a buscar lo más preciado. Ser el campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado en la temporada 2022. Señoras, señores, allá salen todos cantando. La Algarabía, las banderas al aire, los globos, el aplauso. Mucha gente que filma. Algunos familiares. Vamos con el cruce del hielo. Vamos con el cruce del hielo.